El Tigre se crece en ese estadio, creo que le gusta, se siente motivado, ilusionado de jugar ahí y pues se ha visto antes de llegar, yo lo veía estando acá, es un escenario que te hace dar lo mejor, entonces nosotros, pese a lo que digan fuera de lo que nos competan adentro a nosotros que es la cancha, se dicen muchas cosas, pero nosotros estamos muy enfocados en lo que sabemos y podemos hacer y creo que eso lo vamos a transmitir allá a su estadio que creo que Tigre se crece ahí.